y nace tarot te doy la bienvenida a este hermosísimo vídeo de amor hoy estamos haciendo un vídeo interactivo si es la primera vez que te cruzas con estos vídeos en youtube decimos interactivos a los vídeos en los que vos elegís tu lectura o tu opción estas son las opciones que vamos a estar eligiendo hoy y también es un vídeo temporal esto significa que es importante cuando te llegue a vos el vídeo y no cuando yo lo suba pero si lo estás viendo ahora ni bien lo subo te cuento que yo dejé en la pestaña de comunidad unas encuestas de imágenes en las que tenés la traducción del texto original de quienes diseñaron este oráculo como para que puedas adentrarte más en las opciones si te cuesta decidir la lectura que vamos a estar haciendo hoy te lo explico mientras tienes las cartas en pantalla como para que las puedas ver bien a ver con cuál resonas más es cómo nos ven las cartas de nuestra persona específica y a nosotros y la energía entre nosotros primero en una primera parte después vamos a preguntar qué pasará entre nosotros según las cartas y después vamos a pedirle algún consejo al tarot cuando veamos cada lectura también yo te voy a decir además de la descripción la que vos puedes ver en la pestaña de comunidad lo que te voy a decir bien es cuáles son los mensajes que tienen cada una de estas cartas para vos en el amor en el momento que elegiste esta lectura así que vamos a ir arrancando con la opción número uno si vos necesitas un poquito más de tiempo para elegir puedes hacerle pausa al vídeo y nosotros vamos a ir arrancando entonces con la opción número uno ahí vamos o la opción número uno que elegiste esta carta que se llama espíritu del puerco spin tiempo para mente de principiante si te interesan los significados que le dieron o que revelaron sobre esta carta que nos diseñaron el mazo en mi instante en un interactivo en el que muestran cada una de las cartas en este vídeo lo que yo te quiero decir son los significados que tienen en el amor en la conexión romántica que es lo que estamos preguntando hoy y también las señales que tiene el universo para vos con respecto a esta conexión vamos a empezar con las señales entonces de esta conexión que tienen que dar entonces primero con el número 48 puede ser que veas números 4 el número 8 pero también o 12 o 3 que es en los que se reducen de forma numerológica pero también puede ser las fechas tanto el 4 de agosto como el 8 de abril el 3 de diciembre o el 12 de marzo lo que todo lo que tengan que ver con mandalas o dibujos de mandalas que encuentras por ahí en la calle está atento si los ves son señales del universo de que esta persona está pensando vos digo que estés atento por muchas veces le pedimos señales al universo después las vemos si no las reconocemos entonces está bueno puede ser que en una vidriera por ejemplo en veas dijes azules si ves un dije azul es porque esta persona por la que me preguntas está pensando en vos plumas en en joyería todo por alguna razón no sé por qué pero todo lo que tiene que ver con joyería y también con personas con rastas si ves personas con rastas puede ser que esta persona esté pensando en vos o si se viste con tachas puede ser que esta persona por la que vos me preguntas esté pensando en vos ahora vamos a hablar de qué significa en una relación por un lado hay que tener en cuenta que los porcos pinos son roedores casi siempre que aparecen roedores en una lectura de amor nos hablan de ciertas interferencias a veces tienen que ver con autosabotaje o que uno es como que no está poniendo el 100% de algo a veces tiene que ver con cobardía pero a veces también teniendo en cuenta que es un porco spin nos habla de que puede ser que uno de los dos tal vez de forma no tan consciente esté muy a la defensiva pero en este caso hay que tener en cuenta las 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 fugas del porco spin tienen o son conocidas por tener propiedades medicinales entonces hay que tener en cuenta que muchas veces en vez de estar a la defensiva hay que crecer y sobrepasar evolucionar esas heridas que es algo que nos va a ayudar a seguir y nos dicen que si uno está muy a la defensiva si la otra persona está muy a la defensiva es mejor esperar un momento en un momento para hablar porque no vas a tener algún resultado favorable para vos si intentas aproximarte a esta persona cuando está en la defensiva él esta parte que dice es tiempo de una mente principiante también de lo que nos hablan y con respecto también a lo de la defensa de estar a la defensiva que decíamos antes tiene que ver con tratar de acercarse como si fuera la primera vez que la ves si vos esta persona ya la conocía si están tratando de volver no te enfoques en los errores del pasado tanto en los tuyos como lo de esta persona todo lo que pasó entre ustedes antes de hoy cuando cuando aparezca esta carta es historia antigua todo lo que no te gustó es historia antigua si esta persona te dice algunas cosas que vos sentís que no tienen que ver con vos trata de no reaccionar y también nos dice que es como hay cierta actitud que es como si uno siempre estuviera buscando banderas rojas en la situación no si me dice esto es porque empieza a llenar con la mente un montón de cosas que tal vez no tengan tanto que ver con la relación entonces es como un chau a la historia antigua es empezar con la mente de principiante no no volcar en esta persona lo que hicieron las anteriores y también nos advierte que esta persona puede estar de alguna manera haciendo eso con vos tratando de decirte cosas que pensó que iban a ser positivas y que por el poste las tomaste mal porque te resultaban patrones tóxicos o hay heridas emocionales que esta persona revela a medida que habla que son ciertos patrones que no están tan buenos y las cartas te piden que lo dejes pasar y que trates de concentrarte solamente en lo positivo que eso te va a ayudar a mejorar mucho y muy rápido estar en esta relación o que avance más rápido y si es una persona nueva que no busques o que trates es difícil pero que trates de no compararla con relaciones anteriores porque eso va a hacer que la relación está avance mucho más lento así que bueno esos son los mensajes que tiene esta carta para vos y las señales del universo para todos los que eligieron la opción número uno el espíritu del puerco spin empezar con una mente del principiante nosotros vamos a ir ahora con la lectura del día de hoy para todos los que elegimos la opción número uno voy a dejarla un poquito así de para que quede referencia y arrancamos yo en la intro te conté cómo va a ser la lectura así que puedes ver ahí vamos a arrancar con ustedes vamos a pedir estas dos cartas que les vamos a usar ver significadores para vos y para tu persona específica y vamos a empezar a mezclar necesitamos tres cartas gracias 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 mientras tanto si la primera vez que anís al canal y todavía no lo hiciste o si sos de los que siempre vienen y a veces cuesta les pido que se acuerden de dejar like y suscribirse nos ayuda un montón a todos los que hacemos esto acá en youtube y ustedes no les cuesta nada también si sentís que hay alguien que le pueda servir esto te pido que lo compartas que son formas de ayudarnos que a ustedes no les cuesta nada si le hacen clic a la campanita lo que les va a hacer es avisarles cada vez que suba un nuevo vídeo así que si no te gustan las notificaciones está todo bien pero a veces está bueno nos ayudan mucho a nosotros que de suscribas y le hagas clic a la campanita vamos a pedir ahora sí que están mezcladas las tres cartas te voy a pedir que te concentres si estás cruzado de brazos o de piernas es momento de des cruzarte porque ayuda un montón a recibir mejor la lectura vamos a intencionar el mazo si necesitas un poquito más de tiempo en este momento le puedes hacer pausa al vídeo concentrándote en tu persona específica una más me piden que mezcla un poquito más vamos a ver cómo ven las cartas de esta situación y vamos a pedir una más esta está dejamos el excedente y vamos a mezclar vamos a ver qué tienen las cartas para decirte esta primera parte es cómo te ven a vos y después le vamos a preguntar por tu persona específica ahí está vamos a mezclar y vamos bueno hablamos mucho de la en la carta me parece muy adecuado con la lectura que salió el tema de la historia antigua es como si esta persona tuviera roto el corazón y cada vez que quiso acercarse se encontró con cosas que le dolió esta persona está muy enfocada en cómo terminó esta relación y no puede ver que hay un montón de cosas que puede hacer para mejorarla hay mucha comunicación que está faltando es alguien que puede ser que hayan tenido hijos en común y que de golpe eso se terminó la relación y que por eso como con muchas idas y venidas es alguien que está pensando en escribirte y cada vez que te quiso escribirse se lo borró puede ser que vos también las cartas eso es lo que ven como que estás muy enfocado o enfocada en la relación del pasado y que sentís que esta persona no se puede acercar por vergüenza o miedo algo que pasó y que está tan enfocada en cómo terminaron las cosas entre ustedes que le cuesta escribirte te gustaría a vos que te escriba pero está como muy enfocada en el pasado y eso hace que le dé la espalda a la felicidad y puede ser que hayan cuestiones económicas que hicieron que no se acerque tanto sin embargo es una relación en la que es difícil dejar de pensar porque hubo mucho amor eso es lo que nos dicen las cartas como te ven a vos en esta situación y como ven la situación de tu parte ahora yo quiero preguntar cómo lo ven con respecto a tu persona específica vamos a elegir otra vez las cartas significadoras que estaban están eligiendo estas dos y vamos a pedir otras tres vamos a hacer una linda mezcla me gusta hablar mientras hablo mientras mezclo porque quiero que veas las cartas como se mezclen así en directo me parece que es importante para el tema de la transparencia que veas que están bien mezcladas no es que las elijo yo porque hay muchas veces que dicen no no puede ser las elegiste antes y no es verdad vamos a mezclarlas bien ahora sí te voy a pedir que vayas concentrándote entonces en esta persona por la que me preguntas porque le vamos a preguntar a las cartas como ven esta persona la situación a ver si hay coincidencias o no también es bastante interesante después vamos a pedir la energía en común y después vamos a pedir los consejitos del tarot y lo que nos gusta hacer mucho en este canal ahora sí vamos a pedir tres cartas más concentrándote a muchos para intencionar más a les sirve pensar y repetir el nombre y el signo del zodíaco a muchos les sirven recordar el rostro como se conocieron o algo que les guste mucho de esta persona vamos a ver cómo ven las cartas la situación con desde la perspectiva de tu parte en específica es el número uno a ver cómo ven esta situación el 3 bueno yo te digo que me gusta que tenemos dos cartas de mensajes entonces puede ser que hayan estado de los dos con o tal vez con algún problema de comunicación digo porque tenemos una letra o una carta y tenemos a un mensajero así que puede ser que hayan estado de los dos pensando en eso y no se hayan atrevido o puede ser que la comunicación ya está un poco complicada entre ustedes en estos últimos días vamos a ver qué nos dicen las cartas cómo ven la situación ante ustedes desde la perspectiva de tu persona específica o como son para esta persona según las cartas bueno yo te había dicho que el puerto fin que estaba trabajando un roedor y vuelve a salir el roedor pero tu persona específica está mucho más concentrada en el presente y quiere volver hacia vos quiere hablar rápido hacia vos porque sabe que por más que haya permitido algunas interferencias y por más que haya hablado yo siento que habló mucho de más y que la respuesta que tuvo no estuvo tan buena esta persona escuchó gente que no tenía que escuchar o puede ser que tienda a autosabotearse pero tu persona te considera mucho más cerca de lo que la consideramos y eso está bueno que lo tengas en cuenta es alguien que en el pasado tuvo algunos problemas de fidelidad que ahora le pesan y tuvo muchos secretos que ahora le pesan sin embargo es alguien que quiere hablar con vos y está muy dispuesta a comunicarse rápido pero tiene miedo de tu reacción que piensa que vos estás muy concentrado o concentrada en cosas que no sirvieron y también yo siento que vos a vos te dolió más yo siento que vos acá te acercaste con un espíritu que era mucho más amoroso y esta persona es como que no no pudo ser empática en ese momento pero está dispuesta a acercarse porque siente que vos sos la persona con la que quiere estar aparecen juntos mirándose vos apareces en la misma conexión y no son tan tan distintas como uno podría pensar las cartas excepto algunos problemas o algunos detalles pero es alguien que quiere acercarse y quiere acercarse dándole la espalda a todo esto que a vos te dolió y quiere acercarse con una historia nueva a tu persona específica por la que estamos preguntando yo siento que está más conectado con lo que decíamos hoy de lo que aparentemente estás conectado vos según estas cartas vamos a ver la energía que los une este mazo que estamos mezclando lo compré gracias a ustedes así que les quiero agradecer un montón todo lo que me aportan en tanto en cafecitos como en como por el mercado pago paypal de verdad nos ayuda un montón un montón los mazos están carísimos me gusta hablar mientras mezclo como te decía pero después concentrarme solamente en las imágenes vamos a ver cómo son las energías que los unen según las cartas y después íbamos a preguntar qué va a pasar entre ustedes vamos a pedir también cinco cartas concéntrate 5 cartas las voy a dejar así después las doy vuelta tal vez hay algo que aclarar tengo varios mazos también acá alistado cerca por si hay cosas que aclarar ahí está vamos a retirar tenemos en el fondo del mazo la carta de los planes puede ser de las planificaciones puede ser que esta persona ya está intentando o que los dos hayan estado mucho intentando y no hayan podido acercarse yo siento que esta persona tiene más tendencia autos a autosabotear las cosas que vos por eso le cuesta escribirte y por eso le cuesta mandarte esta carta pero está pensando que hay un montón de cosas que te tiene que aclarar que no lo hizo en su momento entonces no sabe qué hacer vamos a ver qué nos dicen las energías que los une pesadillas y sueños sueño mucho con vos quiere ponerle fin también a una cuestión muy dolorosa que pasó en su vida y vos fuiste una oportunidad para que esto mejore en su vida es alguien que pues yo esta es una carta que habla de demostración y de darle al otro lo que se merece de valor siempre también es una carta que habla de terceros en discordias y cuestiones que interfieren entonces digo por teníamos otro número 3 también y los roedores que son interferencias no me están diciendo no te preocupes vos porque esto es algo que esta persona está resolviendo ahora y te va a dar a bus el valor que vos te mereces vos no tenés que preocuparte porque es algo que esta persona tiene que resolver y lo va a hacer porque es alguien que piensa mucho en vos y su vida sin vos no es lo mismo me confirman lo que le estaba diciendo es alguien que yo siento que te mintió mucho para protegerte no porque es una mala persona sino porque sentía que si te dejaba adentro de todo este infierno que está viviendo vos por ahí como que ibas a reaccionar mal y no quería es alguien que vivió cosas muy dolorosas y no sabe cómo procesarlas sin lastimarte entonces prefirió mentirte eso es lo que no dicen las cartas pero es alguien que quiere mandarte un mensaje porque el ciclo con vos no está cerrado y las cartas sienten que es momento de dejar atrás todo eso que pasó para poder empezar una historia mejor y es alguien que tiene muchas ganas de pensar lo que pasa es que es alguien que tiende a distorsionar la realidad pero alguna vez le mandaste un mensaje porque dirías estar y acompañarlo y él pensó que en un mensaje es acompañarlo en un punto de vista un poquito más físico de lo que esta persona estaba dispuesta como que no es alguien que está acostumbrado a empatizar es como que alguien que está muy acostumbrado a ver las relaciones desde el punto de vista sexual o sensual y no entendió no entendió la importancia o emocional que tenía para vos en ese momento lo que vos estabas diciendo me parece fuerte quiero saber que nos aconsejan las cartas sobre todo con la voz que te aconsejan a vos pero antes como habíamos quedado vamos a ver qué pasará entre ustedes este mazo también me lo compré gracias a ustedes es hermoso el tarot sin bordes vamos a ver qué tiene las cartas para decirnos el bordeles smith white tarot deck se llama así lo digo porque muchos quieren saber los mazos les llama la atención a veces cuando hago cosas me gusta cosas de comparación me gusta que se repitan las imágenes por eso elijo tengo varias versiones de los mismos mazos pero siempre está bueno tener mazos distintos porque aportan un montón vamos a preguntar entonces que va a pasar entre ustedes según las cartas y después vamos a pedir un consejita para vos me dicen que vos trates de no concentrarte en el dolor si querés una nueva oportunidad con esta persona o si querés o si no la conocía si no era tu pasado y querés una oportunidad feria digamos importante estable con esta persona hay que dejar de enfocarse en todo lo que les dolió eso es lo que nos están diciendo las cartas vamos a ver qué dicen sobre lo que va a pasar entre ustedes acuérdate que son lecturas atemporales y que son lecturas generales entonces por ahí sí son cosas del momento siempre que vos cambies las cosas también pueden cambiar y como son lecturas generales por ahí hay cosas que tenemos que adaptar lo digo porque es la parte predictiva del tarot esta que pasará y no el tarot no condena el tarot predice pero no condena entonces acordate que si hay algo que no te gusta lo puedes cambiar cuando cambies tu actitud las cosas van a cambiar y vos podés adaptar la lectura porque en general hay partes que tal vez no suenan al 100% pero si vos está bueno adaptar como te decía pero no está bueno esforzar entonces hasta ahora nada te sentís que nada de lo que yo te dije tenía que ver con lo que elegiste vos está bueno que elijas otra lectura también nunca te quedes con nada que sientas que no es para vos vamos a pedir cinco cartas a ver qué va a pasar esta me estaba diciendo que debería salir desde hoy y ya está bueno me dicen las cartas que trates de no concentrarte en cosas que dolieron de vuelta vamos a ver qué nos dicen acá sí bueno quiero pasar entre ustedes que ustedes van a lograr poner fin en la situación que fue muy dolorosa pero que tengas cuidado porque esto puede llevar más tiempo de lo que vos querés quiero aclarar algo fuerte porque arrancamos con una carta muy positiva pero tenemos tres arcanos mayores invertidos y eso suele ser importante en general cuando aparecen tantos arcanos mayores son cuestiones que llevan mucho tiempo y acá aparecen invertidos como diciendo que es importante la situación igualmente vos acordate siempre que las cartas salen derechas invertidas para mí que soy quien lee vamos a empezar aclarando por qué tenemos invertida la templanza a ver por qué aparece la templanza invertida lo quiero aclarar porque tenemos una carta muy positiva y el resto están bastante no sé si son todas felices cuando salen así pero tenemos dos cartas que también son parecidas que hablan de que esta persona está por muchas ganas de contarte algo vamos a ver por qué está mira como la templanza sale invertida porque esta persona no pudo frenarse en su momento te quería decir algo que era importante y es como que en el momento que estaba por escribir sacó la mano del teléfono porque era algo que tenía que decirte que pensó que le ibas a tomar a mal y es alguien que no sabe de qué manera balancear la situación es alguien que te tiene en una estima muy alta pero esta se me pago la luz perdón y tiene una estima muy alta pero es alguien que no sabe cómo manejarse con cuestiones que tienen que ver con su corazón por más que se muestra así ante el mundo y por más que parezca que está triunfando y por más que todo el mundo piense que es una persona feliz no es tan feliz y mostrarse vos realmente yo siento que vos sos alguien que conoce la verdad es su corazón entonces y mostrarse vulnerable es algo que le cuesta vamos a ver por qué tenemos este ocho de copas invertido porque es alguien que en este momento está atravesando un duelo ya sea por una relación entre ustedes por una relación pasada es alguien que tiene que dejar algo que es importante para esta persona para acercarse hacia vos de una forma amable y no ve o le cuesta ver lo positivo es alguien que está como muy dolorido y prestando atención a cosas que ya pasaron pero acá tenemos las dos copas que son ustedes y esta persona sintió que le tenía que dar la espalda porque había pasado algo con puede ser yo siento acá en general no lo veo así pero justo acabo de sentir que tenía que ver con un grupo familiar no sé por qué pero lo sentía así pueden ser tres hijos o pueden ser con su madre y su padre pero yo que siento que hubo algo muy doloroso y que no supo como solucionar y esta persona piensa que hasta que no solucione eso va a ser difícil acercarse porque tienen que acercarlo de forma correcta pensaban los hijos porque tenemos una carta que entre muchas cosas pueden significar hijos entonces yo siento que acá pudo tener que ver con eso vamos a ver qué más nos dicen a ver por qué tenemos el juicio invertido otra vez la luna la luna ay mira justo vi cuando cuando las acomodaba vi que teníamos otra vez casi como si lo estuvieran aclarando acá hubo mucho engaño hubo muchas cosas que no se pudieron solucionar en su momento esto es una persona que tiene mucho miedo a que le sean infiel es una persona que no tiene un grupo de apoyo importante en lo emocional es como que siempre que habla con alguien es gente que espera lo peor de esta persona y lo recibe porque esta es una persona que sufrió mucho yo siento que tuvo una vida que no fue fácil por más que te haya hecho creer que sí me están diciendo en las cartas que siempre vos tratas de ser la mejor persona que tratas de acercarte siempre de forma empática porque lo que muestra esta persona es mil veces más agradable de lo que tiene en su interior es alguien que está como muy está pasando por un momento que de verdad es difícil mucho más difícil de lo que te lo está dejando saber y eso es lo que le impide acercarse de una forma correcta porque es alguien que está sucediendo mucho si puede ser por lo que le pasó a ustedes pero puede ser por otra cosa también es como que es alguien que tiene hábitos infiernos que son muy profundos muy personales muy sagrados en las que siente que no te puede dejar entrar ahora vamos a ver por qué está el mago invertido y con esto vamos a ir cerrando esta parte de qué pasará y después si vamos a pedir consejos o o tenemos mira teníamos así le había salido invertido y ahora volvía a salir invertida en o sea es alguien que le cuesta recibir amor yo te decía acá teníamos dos copas que no estaba mirando y aparecen invertidas otra vez porque no las está mirando esta salida es una persona que no merece tu amor desde su siente que no merece tu amor porque lo que pasó ante ustedes fue bastante doloroso entonces le gustaría que estén juntos pero no sabe cómo hacer hay justo que estaba haciendo así se niega es alguien que se niega la felicidad es alguien que vos sos su felicidad y esta persona tiene que ponerle fin a la situación que está viviendo para acercarse pero le cuesta porque le cuesta porque es alguien que siente que no te merece en este momento eso siempre puede cambiar acordate que las lecturas son no son estáticas pero bueno emoción mucha emoción y muy fuerte esta lectura vino difícil a mí no me gusta endulzarlas ni no me gusta decir cosas que no son siempre siento que cuando uno no le dice al tarot cuando uno dice cosas para que queda mejor porque hay muchos que no porque es todo positivo o que quiere ver las cosas muy bien o muy mal o muy oscuras es como que me parece no no ayuda a que uno pueda interpretar bien las cartas quiero preguntar ahora hace mucho que no sabes que me hace que me encanta también me lo compré gracias a ustedes quiero preguntar a ver qué va a pasar con respecto a los consejos a ver que nos aconsejan vamos vamos porque acá me parece que no es como que cuando vos sentís que las cosas están paradas es porque esta persona está pasando por un asunto que es como muy complicado y me hablan tonto de la situación que no es difícil vamos a ver que te aconsejan a vos Consultante ¿Qué te aconsejan hacer con respecto a esta persona? Después vamos a pedir una carta del oráculo Vamos para ir cerrando la lectura La dejamos entonces ahora sí ¿Qué te aconsejan a vos, consultante, con respecto a este vínculo? Vamos a pedir cinco cartas también No pierdas Primero no pierdas tu empatía No dejes de ser quien sos Acordate que tu empatía es un punto fuerte No es un punto débil nunca Si vos sufrís O sentís que esta persona te hizo sufrir No lo tomes como algo Sigue siendo importante en la empatía Vos tenés muchísima inteligencia emocional Y acá hubo algo que yo siento que De alguna manera esta persona te hizo sentir que era el divino botón La empatía y eso nunca es así Esta persona recibió toda la energía de sanación que vos le enviaste Y esta persona recibió el amor que vos le enviaste Yo siento que es un vínculo, de verdad siento que es un vínculo del pasado Y yo siento que es alguien que Fue muy cruel Con un montón de situaciones En las que podría haber sido más amable Pero Nos dicen las cartas que no te arrepientas porque Eso te hizo más fuerte Esta persona te valoró más por eso Y también Es algo en lo que piensan mucho Siempre se recuerda de lo buena persona que sos vos Vamos a ver qué más tienen para decirnos Acá Mira, esta es la carta Salió invertida Te la muestro a derecho El 10 de Pentáculos Es una carta que habla de seguridad emocional De comunicación Pero cuando sale advertida Se llama cargas emocionales ¿Qué quiere decir? Cargas emocionales en cuanto a la familia Entonces yo siento que de verdad Vuelvo a eso Puede ser que tengo un hijo con problemas muy severos De verdad te lo digo Tanto de salud Como de cuestiones De adicciones Puede ser que tengo un vínculo muy muy severo Digo, tenemos cartas que son muy fuertes Tenemos mucho juicio invertido Mucha luna Mucha pesadilla Y muchas cartas que tienen que ver con los hijos Por eso me animo a decirlo Yo no hago lecturas de salud Pero cuando sale lo tengo que decir Yo siento que esta persona Se tiene que hacer cargo de un montón de cosas Y que si se acerca a vos ahora Puede ser que Tenga miedo Que te diga cosas De las que se va a arrepentir Toda la vida Por eso quiso dejar las cosas como estaban Sin embargo Vos te ves como alguien Angelado Te ves como alguien Que sos capaz de Siempre decir lo correcto Para que todo esté mejor Vos sos Una energía muy brillante Muy poderosa Muy sanadora En la vida de esta persona Y tenés mucha inteligencia artificial Me salió Mucha inteligencia emocional Tenemos delfines Los delfines son súper inteligentes Y es una carta de agua Y yo siento que hubo vínculos con la madre Justo me enfoqué en esta parte de la carta Que me habla de que hubo muchos vínculos con la madre Que esta persona no pudo sanar a tiempo Y por eso le cuesta acercarse ¿Qué más nos aconsejan las cartas? Bueno, empezamos con que no te arrepientas Con que tengas en cuenta Que estas son cosas Que esta persona tiene que arreglar sola Porque es una cruz de esta persona Y vos No digo que no te metas en el sentido de Que no interfieras Y esta persona te da pie Para preguntarte Pero es la cruz de esta persona Vos no te tenés que hacer cargo de esta persona Una cosa es empatizar Y otra cosa es hacerse cargo ¿Qué más nos dicen las cartas? Había dicho que iba a pedir 5 ¿Qué más nos dicen las cartas? No pienses nunca Que estás equivocado En cuando vos tenés razón Puede ser que no se lo tengas que hacer Saber a esta persona Pero esta es una persona Que se siente muy torpe Cuando habla con vos Porque vos siempre La razón la tenés vos Y eso es algo que a esta persona Le cuesta asumir Y yo siento que muchas veces Te hizo sentir mal Porque como que te arrepentiste De haber sido vulnerable Y de haber mostrado tu corazón Y eso es algo que esta persona En su momento Vos sentís que no supo valorar Pero las cartas me dicen Que sepas que En realidad Es un problema de esta persona No tuyo Vos sos alguien que Fuiste muy importante En la vida de esta persona Y esta persona Te está dando cuenta recién ahora En su momento no lo supo ver Vamos a pedir otras dos Sí Siempre Refugiate en tu luz Vos sos Esta energía sanadora Vos sos una energía maternal Y también sos una energía Muy sabia Y vos quedate donde estás Porque esta persona Te va a venir a buscar Esta persona sabe Donde buscarte Y te va a venir a buscar Porque Pocas veces Conoció a alguien Como vos Yo siento que Viene de vínculos Muy muy Dificultosos Entonces vos fuiste Alguien muy importante Porque no está Es alguien que no está Acostumbrada A El amor sano Entonces Te aprecia mucho más De lo que vos pensás Y es alguien que está viviendo Insisto No importa si se muestra feliz Es alguien que está viviendo Un infierno interno Que Tal vez tiene que ver con Karmas Con relaciones anteriores Tal vez es algo que te hizo vos Pero es alguien que lo está Sufriendo mucho Y está bueno Que lo tengas en cuenta A ver que más Que nos aconsejan Las cartas para terminar Indecisión Nos aconsejan Que no te comuniques vos Que esperes A que esta persona venga A mí no me gusta Decir que Que esperes Pero Si lo dicen las cartas Yo te lo tengo que decir Vamos a ver Que nos aconseja El oráculo Del amor Otra vez Concentrate Si no lo hiciste Te pido que le des Like al video Porque nos ayuda muchísimo Vamos a pedir Una carta De este oráculo A ver que nos aconsejan Para ustedes Y con eso Vamos a ir cerrando La lectura del día de hoy A ver Vamos a pedir una carta Esta vez La puse así Porque si no Las pongo arriba Y muchas veces Piensan que dijo Por el Por la imagen No lo hago Pero hay mucha gente Que piensan que sí Voy dejando por aquí Lo que nos dice La carta es Esto Primero esta es la imagen Es alguien que está Como muy concentrada En sí misma En su propia luz Y te dice Si pudieras hacer algo En este momento ¿Qué harías? Si pudieras Hacer algo en este momento ¿Qué harías? La pregunta está en tu corazón Y no en tu mente El corazón Es la entrada al alma Vos Estás siempre En el corazón De esta persona Entonces nos dicen Que te acuerdes Que nada es en vano En cuanto al amor Con esta persona Nada es en vano Porque vos sabés En el fondo Que Es una relación importante Que te hace brillar Y esta es una persona Que necesita mucha valoración Y nos dicen Y vos Aprendiste muchas cosas Que para esta persona Están importantes Y le enseñaste Muchas cosas Que para esta persona Son importantes Entonces no Nunca dudes De tu valor O la opción Número 2 Que elegiste Esta hermosísima Carta Si querés Ver los significados Que revelaron Quienes diseñaron Este mazo De forma original Podés buscar En En Comunidad En YouTube O también en Instagram Que subí La traducción Pero hoy Te quiero hablar De Los significados Que tiene Para tu conexión Y también Los significados En el amor De esta carta Los señales Que puede tener El universo Para vos Vamos a empezar Con Señales Puede ser que Arrancamos Con el número 16 Puede ser que Empieces a ver El número 16 O que las fechas Primero de junio O 6 de enero Tengan que ver Con esta relación El mes de julio Puede ser muy importante También puede ser Que de golpe Empieces a ver En la calle Mucha gente Con Tatuajes De estilo Celta O Tribal Ahí se me cayó Perdón O tribales Puede ser Que haya mucha Interrupción Como que cada vez Que quieras hacer Lo sentís que no podés Eso es porque El universo Te está haciendo Acordar de esta persona Justo se me cayó La carta Pero dice Confía En los desvíos divinos Así que puede ser Que de golpe Es como que quieras Hacer algo Y si estás interrumpiendo Es porque el universo Quiere que vuelvas A pensar en esta persona O esta persona Está pensando mucho En vos Los Los tocados Con plumas O puede ser Que empieces a ver Muchas decoraciones Con plumas También que tengan que ver ¿Qué más? Con respecto a esta carta Puede ser que Gente que tenga barbas De formas particulares También que empieces a ver Distintos peinados Y que tenga que ver Con esta relación Y con respecto a esta carta En el amor Hay que tener cuidado Porque los coyotes No siempre son El mejor La mejor persona Para encontrarse La carta nos dice Que muchas veces Hay que tener cuidado Acordate que los coyotes Que son capaces Muchas veces Se acercan Y se fingen Ser perros muertos Para que alguien Nos ayude Y van todos En manada Y ataca a la persona Que estaba Que estaba intentando Ayudar al coyote Entonces Ellos con su familia Y con su manada Si son muy fuertes Pero con el resto Muy fieles Pero con el resto No Entonces hay que tener cuidado Son bastante Tienden a engañar Pero si son leales Con su familia O lo otro Que hay que tener en cuenta Con esta carta Es que las cosas No siempre estarán Como crees Y que hay lecciones Que hay que aprender Nos dicen que muchas veces Cuando uno se siente Interrumpido Por algunas cuestiones Es que el universo Te dice que bueno Por ahí no es Que trates de otra manera Y también la carta Te pide Que vayas Riendote Que la risa Es una buena forma De salir de situaciones Molestas A veces O incómodas Con respecto A esta persona Así que esos son Los mensajes generales Que tiene Con respecto A tu conexión Esta carta Ahora vamos a arrancar Con la lectura Si te perdiste La intro Yo expliqué bien Cómo va a ser La lectura De tarot Que vamos a estar Viendo hoy Y de los oráculos También vamos a arrancar Con este oráculo Que se llama Lenormand Para lo que quieres hablar Le separamos Los significadores Y le vamos a preguntar Cómo ven Las cartas Tu conexión Con respecto a vos Después vamos a preguntar Con respecto a tu persona Y las energías Que los conecten Y después Queda a pasar Entre ustedes Arrancamos Entonces Te voy a pedir Si estás cruzado De pies O de brazos Que te descruces Porque ayuda A recibir Mucho mejor La lectura Vamos a concentrarnos Y vamos a pedir Tres cartas Durante la concentración No siempre podés Hacer pausa El video Para conectarte Con tu intuición Y con esta persona Porque las cartas Siempre De las lecturas Siempre son Mezcla de la intuición Tuya Y la mía Eso es así Vamos a mezclar Entonces A ver Cómo ven La situación Las cartas Mis cartas Con respecto A ustedes dos Bueno Hay algo que me gusta Que es que esta persona Está dejando atrás Una solución Bastante complicada Que tenía que ver Yo siento que con otra persona Puede ser la madre De sus hijos Que le trajo Mucha confusión Todo esto Estaba atrás del mazo Pero justo Lo había dejado ahí Esta persona Yo siento que fue La que puso fin En la relación Sin embargo Te está mirando Y puede ser Que vos estés Soñando Con tener algo más Más estable Con esta persona Y a veces Te cuesta Cómo esta persona Reacciona Es como si vos Esta persona Está muy atada A cosas que Le duelen Y recién ahora Está aprendiendo Dejarlas ir El ángala No es de las cartas Más favorables Pero si En el amor Es una carta Que dice que esta persona Está dispuesto a Acercarse a vos Es alguien que hizo Todo lo que tuvo que hacer Creo yo Y recién ahora Está dispuesto El asunto Acá nos dicen Es que vos no Una cosa Ser positivo Y estar contento Con nostalgias Y cosas que pasaron Con esta persona Y otras cosas Que vos aceptes Cualquier cosa Esta persona Recién ahora Está llegando Y si vos Sos permisivo Digamos O permisivo Es como que Te va a generar Bastante dolores De cabeza Esta Tiene un 9 Que es un 9 Perdón Tiene un 6 Habla de un viaje Pero es un 9 Entonces En estos Los 6 y los 9 Te los muestro Tenemos un 6 y un 9 Como diciendo Que esto se va a dar vuelta En algún momento Pero es una persona Que yo siento Que vivió cosas Que no eran tan amables Y es como que Tienes la carta De las pesadillas Y la carta De los sueños La carta De los sueños amables Y la carta De las pesadillas Con respecto A esta cuestión Que estuvo viviendo Con esta persona Nos dicen Que no te dejes Que llevar vos Por eso también Las cartas Estén a vos Bastante mejor Posicionada Que esta persona Porque Esta es una persona Que no Tiene bien En este momento No tiene bien Su corazón Y está como Muy atada A cuestiones Que le hacen Dolores En lo que veo yo En todas estas Combinaciones De cartas Y vos estás Como muy pendiente De eso También por eso Sale en tu lectura Vamos a ver Que sale De esta persona Con respecto a vos Otra vez Vamos a elegir Dos significadores Con ustedes dos Que les van a representar Acá no importa El género Yo siempre elijo A la consultante Pero Por costumbre Pero no importa El género Es una forma De facilitar La lectura La lectura Y la interpretación Vamos a mezclar Hay algunos Que me dicen Que queda mal Que mezclas Libran Algo cuando Se empiezan A valor Riste Que a veces Como que se doblan Un poquito Entonces Empiezo a mezclar Las cartas Al revés Como para que Se vuelvan A poner derechitas No Es por nada De la especial Igual vos ves Que van como Una y una Me gusta Que veas Cuando mezclo Para que sepas Que no las elijo Previamente A las cartas Ahora sí Y las que elijo Te las muestro Porque son Los significadores Es una hermosa manera De darle Mucha Transparencia A la lectura Vamos a elegir Otra vez Tres cartas Para ver Cómo ve Las cartas Las situaciones De la perspectiva De esta persona A vos no te ven mal Quiero que la sepas A vos te ven En un En una buena Disposición mental Esta persona No tanto Vamos a ver Puede que cambie En algún momento Vamos a ver Que nos dicen Las cartas De esta persona Con respecto a vos Vamos a pedir Las cartas También Bueno Si vos tenías miedo Por esto Que yo te decía Tenés razón Acá sale Al revés Como diciendo Que es algo Que ya está Saliendo De la vida De esta persona Pero Las cartas Confirman Que hubo Alguien peligroso En la vida De esta persona Porque no No se manejaba De forma Bastante Correcta Puede ser justo Este coyote Del que habías Elegido Como que en algún punto Vos sospechabas Que había algo Peligroso Peligroso Vamos a ver Que Nos dicen Las cartas Vamos a mezclar Bien Primero Está No quería Mezclar Vamos a mezclar Bien Yo no las veo O sea No veo Cuáles son Ni cómo están Vamos a ver Qué nos quieren decir Ahí está Bueno La diferencia Es que Para vos Esta situación Está mucho más presente Que para esta persona Ustedes están juntos Pero esta persona No vive Como una relación Que ya está terminada Y te da la pena Porque vos te quedás Terminando En todas las cosas Que te prometió Esto es lo que siente Esta persona Que vos te quedás Terminando mucho Te quedaste tan atrapado Estas cosas del pasado Que no Te fue difícil Pero Ves que Es como que Si hubiesen entrado A la cueva Iba a ser la cueva Del mal Pero es como que vos Para las cartas Esta persona Piensa que vos Estabas como Queriendo un montón De cosas Que no te podía ofrecer Porque estaba atrapado Con esta Vígora Que le estaba comiendo Toda su Capacidad De acción Aparte Fijate como En esta carta La víbora Tiene La misma capa Yo siento Que era de la familia Y es alguien Que le cuesta Cuando tiene que ver Con la familia Como el coyote Es alguien Que le cuesta Mucho salir De esa prisión Porque no sabe Cómo reaccionar Esta es una persona Que tenía Todas las Esperanzas En vos Y vos también Y esta persona Sabe Que te esperanzó Con cuestiones Que tenían que ver Con la familia Que tenían que ver Con el hogar Pero meterte a vos Esta persona Tiene que trabajar En cómo salirse De esta situación Triste Para ofrecerte Lo que sabe Que vos mereces Y necesitás Tiene que venir De forma correcta Si no que no venga Eso es lo que nos dicen Las cartas Vamos a ver Cuál es la energía Que los conecte Y después vamos a preguntar Que pasará Entre ustedes Este mazo Me lo compré También gracias A ustedes Así que Estoy súper feliz De ser hermoso Se llama Original Rider White Es la versión redonda Que me encanta La verdad Gracias Me hicieron un montón Aparte de ver Los mazos Están muy muy caros Y Así que Todo lo que me regalan Lo uso para eso Está buenísimo Que puedan Vamos a arrancar Con la pregunta Sobre las energías Que los están conectando A este momento Son bastante parecidas No están tan separadas Las energías La diferencia De que esta persona Lo ve más Como una cuestión Del pasado Y vos Y que vos querías Un futuro En cambio Vos lo ves Como más cercano Me parece Vamos a ver ¿Qué nos dicen En las cartas? Si necesitas Más tiempo Se de pausa Al video Vamos a ver ¿Qué nos dicen Las cartas Con las energías Que los sumen? Una Dos Tres Cinco Se dieron así Muchas ganas de hablar Tienen estas cartas Me encanta Cuando pasa eso La templanza Invertida Te quedan en fondo Energía del Sagitario Y energía De que En este momento La comunicación Está un poquito Si no están hablando Puede ser Que lo que yo digan No tiene nada Que ver Con los temas Que realmente Quieren hablar Es una carta Que me dice Que ustedes No están pasando Un mejor momento Porque sería al revés Y que no Como que es una relación En la que Uno de los dos No puede dar No puede dar Lo que tiene que dar No está muy balanceado Yo siento que Es esta persona Que está atrapada En cuestiones Es que Yo siendo Que vos consultantes Mucho no No te conviene Meterte Porque vas a salir Lastimado Tenemos una serpiente Y Esta persona Sabe que Es una serpiente En tu lectura Puede salir Del pasado Tenemos El darse cuenta Esta persona Recién ahora Está despertándose Toda la importancia Profunda De esta conexión Con vos Quiere ir Hacer una victoria Con vos Ya te voy a decir Lo que significa Quiere formar Una familia Con vos Tienes que dejar Atrás Este lazo Y voy a decir Esta porquería Perdón No me gusta hablar Pero es como Que vi las cartas Y no me gustaron Como salieron No me pareció Que fuera alguien Más agradable Para nada Esta persona Es un emperador Y está saliendo De esta situación La lectura De conexión Está del lado De esta persona ¿Por qué? Porque esta persona Vos ya tenés En cuenta Lo que querés Las cartas Te ven mucho mejor Posicionado A vos como persona Y en cuanto A la relación Que a la persona Por la que vos Me preguntás Nos dicen que Es alguien que sabe Que quiere una familia Con vos Y es alguien que te ve Como su familia Y está plantando En esta situación Plantado en esta situación Pero No sé si tú Habla muy rápido Esta persona Por la que yo te pregunté Porque de golpe Es como que Me empezaron A apurar Las cartas De José Me di cuenta Que está hablando Demasiado rápido Así que Me voy a calmar Un poquito Pero sí Es alguien que sabe Que tiene que hacer Un sacrificio Muy importante Para acercarse A vos Como al emperador Que vos te mereces Y es alguien Que recién ahora Está despertando De esta situación Y dejando atrás Toda esta cuestión Desagradable Que le tocó vivir Así que es alguien Que está dispuesto A ofrecerte Lo que vos te mereces Porque sabe Que no va a encontrar Tan fácil A alguien como vos Vamos a ver Qué nos dicen las cartas Con respecto A qué pasará Vamos a elegir Este mazo Vamos a mezclarlo Mientras tanto Si la primera vez Que venís Al tarot Si venís A mi canal Y todavía no lo hiciste Te pido Considerarles De like Al video Y Suscribirte A mi canal Porque de verdad Nos ayuda muchísimo A todos los que Hacemos esto Acá en YouTube Vamos a preguntar Qué pasará Entre nosotros Ahí se me apagó La luz Ahí está Vamos a preguntar Qué pasará Entre nosotros De verdad Nos ayuda muchísimo Cuando le dan like Al video Si sentís Que esto Le puede servir A alguien Y lo querés Compartir Nos ayuda Un montón También Vamos a arrancar Entonces A ver Qué pasará Entre nosotros No tomé Estas dos cartas Que salieron Ni las vi Porque todavía No había Hecho La pregunta Yo siento Que esta persona Tiene algo Atragantado Que te quiere decir No le sale Porque Primero empezás A hablar rápido Después como Empecé a hablar Tiene algo Con el habla Esta persona Siento que es La energía De esta persona Por la que Vos me preguntás También puede ser Que tenga dislexia Vos siempre tomás Con las lecturas Esto que estamos Haciendo ahora Que es Qué pasará Entre nosotros Es la parte Predictiva Entonces vos tomás Los consejos Como Qué pasaría Si todo sigue Como hasta ahora Siempre digo Que el tarot Predice Pero no condena Entonces Me gustaría eso Que lo tomes Como algo Si no te gusta Que tomes algo Que puede suceder Que podés cambiar Pero nunca Uno puede adaptar Las lecturas Lo que no está bueno Es forzarlas Y algo que Que dicen las cartas Que no tiene absolutamente Nada Nada que ver Podés elegir otra Está lleno de gente Muy Muy buena En youtube Así no esto También hay gente Que tanto no me gusta Pero de esos Prefiero no hablar Vamos a pedir Mejor dicho A preguntar Qué pasará Entre ustedes Vamos a pedir Otra vez Cinco cartitas Te voy a pedir Que te concentres Y arrancamos Esta que ya está linda Vamos a dejarlo acá A ver Sí Es bastante orgullosa Tu persona Y yo siento Que puede tener Bastante mal carácter Esta es una cartacala De mal carácter Es bastante orgullosa Yo siento Que es alguien Que es alguien Que no estaba dispuesta A darle el 100% A esa relación Ni un 50-50 Y es alguien Que te dio muy poquito En relación A lo que vos merecías Yo creo que ya lo que vos merecías Pensado de esto Sí Con la templanza Invertida Confirma Ese mensaje Nos dice Que es alguien Que te dio Mirajas A veces lo supo A veces no se dio cuenta No porque sea mala persona Sino porque estaba atrapado En una situación Bastante complicada Pero ahora está dispuesta A darte seguridad Tanto financiera Como emocional Hay que ver Si vos estás dispuesta A aceptarla Yo pienso que sí Porque es una persona Que se está dando cuenta Que no puede Estar sin vos Y que te adora Por más que le cueste Pedir disculpas Es alguien que va a buscar La manera de hacer Que vos sientas Todo el amor que tiene Para darte Va a dejar atrás Todo este problema Que tiene Emocional Estas cartas Estaban en En el fondo del mazo Porque tiene Mucha esperanza De volver a vos Y vos sos una persona Que tiene En la voz profunda De su creación Entonces va a dejarse Estaba al revés Como diciendo Que va a soltar Todas estas cargas Para acercarse a vos Porque sabe Que vos vas a hacer Su vida mucho mejor Vamos a ver Que nos aconsejan Para vos Y después vamos a pedir Un consejo del oráculo Como para ir Cerrando la lectura Este también Me lo compré Gracias a ustedes Estoy hecho Esta con todos Estos mazos Este era Con lo que me Fueron donando En cafecitas En esta aplicación Así que muchas Muchas gracias De verdad Nos sirve Un montón Vamos a ver Que nos aconsejan Las cartas Que hagas Con esta situación A ver Que nos te aconsejan A vos Vamos a pedir También Cinco cartas Después vamos a interpretar Primero las quiero sacar Bueno No te apures Me dicen las cartas Esta es una persona Que está completamente Tomada por Cuestiones Con su familia Que tiene ganas De hablar muchísimo Pero siente Que no puede Y las cartas Nos dicen Que no lo fuerces Porque Mirá Estas son dos cartas De alma gemela Dos Lo digo Porque también Teníamos otras Que le indican Muy fuertes Pero A ver Quiero juntar esto A ver La muerte Y la estrella En el fondo del mazo Esta persona Le está poniendo Fina Todo este problema Porque ya sabe Que si no es con vos Esta Bueno Pero si no es con ella Que no sea nadie Justo cuando dejó Las cartas Se me dio vuelta Esta La carta de la pasión Esta persona Al venir a vos Tenía el mazo aparte Y cuando Me tocó la carta Y salió Hablando de los Confía En los desvíos divinos Por algo Se me mostró El consejo Para vos Lo que me dicen Las cartas Es que dejes De pensar mal De esta persona Que si se atrase O si no se atrase Que en vez Es a concentrarte En las cosas lindas Que esta persona Tuvo para darte Así se acerca De una forma Mucho más armoniosa Porque vos sos Muy importante En la vida De esta persona Y esta persona Puede ser muy importante En tu vida Si confías Y si le das tiempo Que las cosas Se resuelvan Yo sé que es difícil Cuando te dicen eso A mí no me gusta Odio que me digan Que las cosas Llevan tiempo Pero Lo dicen las cartas Así que yo te lo tengo Que decir Vamos a pedir un consejo Del oráculo Para ir cerrando Si no le diste Me gusta a este video De verdad Te digo que Lo hagas Porque nos ayuda Un montón A todos los que Hacemos esto en YouTube Darle me gusta Suscribirse Compartir Dejar comentarios Nos sirve De verdad un montón A ver que tiene Que tiene este oráculo Para decirte Con respecto a esta persona Y luego cerramos El video Ahí mezclamos Y ahora vamos a intencionar Concentrate en esta persona Vamos a pedir una carta Esta es la carta Que quería salir Y te dice Mira en tu interior Examina Qué es lo que te está Haciendo sentir Así Y tiene Una energía Que es muy preciosa Que tiene que ver Con darnos libertad De pensar Y de enraizarnos Y de saber Dónde estamos parados Para poder avanzar Con más claridad Y cada vez Que esta persona Haga algo Que a vos no te guste Pensá Qué es lo que te está Haciendo sentir así Y confía siempre En tu intuición Y en el universo Que te va a dar Las señales Si estás en el camino Correcto Y si no lo estás También Entonces confía En los desvíos divinos Porque te van a ayudar A estar mejor parada En esta situación Esos son los consejos Que tienen las cartas Para vos El día de hoy Si te gustó el mensaje Dale like Que de verdad Nos ayuda un montón Nos vemos en el próximo video Adiós O la opción número 3 Que elegiste este Hermosísimo Hermosísimo dibujo Es una carta Que se llama Espíritu del Búfalo Es de un oráculo Que se llama Animal Spirit Oracle Si vos Voy a poner un poquito así Para que se vea mejor Si vos querés saber El significado Original De la carta De quienes Diseñaron la carta Lo que podés hacer Es fijarte Yo lo dejé Tanto en la pestaña De comunidad En youtube Como en instagram Pero Si es este video Mucho tiempo después Si querés Si querés El mensaje Me lo podés Dejar en los comentarios Y yo te paso el link Ahora lo que te voy a decir Es lo que significa Esta carta para vos En el amor O lo que tiene que ver Con las conexiones Y que mensajes Puede tener O te puede estar dando El universo Con respecto A esta relación Vamos a arrancar Con unos mensajes Que te puede estar O las señales Que te puede estar Dando el universo Respecto a esta relación Empezamos con el número 10 Puede ser que veas Muchas veces El número 10 Repetido O el número 1 Puede ser también Que estés Cambiando Por ejemplo Por la calle Empieces a ver Mucha gente Con piercings O con Decoraciones Muy maquilladas En la calle Y eso puede tener Que ver con Esta persona Puede ser Esto ya Mucho no se ve Pero si ves Alguien con un abrigo De piel También puede ser Que el universo Te está diciendo Que esta persona Esté pensando En vos O si ves gente Que usa cuernos Ya sea para decoración O como para tomar cerveza O acá en Argentina Muchos mates Que se hacen en cuernos También Pueden ser señales De que esta persona Por la que vos me preguntas Esté pensando En vos Con respecto A los mensajes Para la conexión El número 10 Se asocia A cambios repentinos De la fortuna En este caso Favorables Y el mensaje De la carta Dice El universo Abundante Proveera Esto que quiere decir El amor Que vos Te concentres Solamente En la gratitud Y en esas cosas Que vos tenés Y crees Vos Nos dicen Que vos te concentres En eso Que vos realmente Creés Con esta persona Y nada más El universo Se va a encargar Que quiere decir Esto es como Si vos le estuvieras Mandando un correo Estuvieras Haciendo un pedido Por correo Que sepas Que va a llegar A domicilio Entonces Una vez que hiciste El pedido Vos seguí con tu vida Tranquila Y el universo Se va a encargar De todo Es una carta Muy importante Sobre todo Para la manifestación Y nos habla De ser agradecidos Por todo Y de no desperdiciar Nada Acordate que Cuando cazaban Los búfalos No había nada Absolutamente Nada Que quede Que se tire Digamos Todo era honrado Y utilizado Cazar un búfalo Era una gran bendición Porque todo Se aprovechaba Así que en el amor Nos dice que Todo lo de esta persona Toda esta persona Entera Va a ser para vos Si vos sos entera Para esta persona Y eso es importante En el amor Eso es lo que nos dice La carta que elegiste vos Ahora vamos a arrancar Con la lectura Yo te dejé Una intro bastante larga En la que explico Cómo va a ser Pero quiero arrancar Vamos a elegir Como te decía Primero estas dos cartas Que van a ser Los significadores Las vamos a dejar acá Y vamos a empezar A mezclar Mientras tanto Si es la primera vez Que viniste al canal O si todavía No lo hiciste Te pido Considere suscribirte Y darle like al video Porque nos ayuda muchísimo A todos los que Hacemos esto acá en YouTube Vamos a empezar Con nuestra mezcla Y vamos a intencionar El mazo Para eso sirve muchísimo Que te descruces Si estás cruzado De brazos Y de piernas De verdad Nos ayuda Mucho 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 A recibir La lectura Descruzarse Vamos a arrancar Y vamos a pedir Tres cartas De este mazo Esta quería salir Ya la vi Esta quería salir Y una más Vamos a ver Cómo te ven las cartas Con respecto a esa persona En este momento Vamos a dejar esto por acá Vamos a mezclar bien Las cartas A ver cómo te ven a vos Con respecto a esta persona Y la situación que están viviendo Vamos a mezclar bien Vamos a ver Cómo te ven las cartas Bueno Re bien te ven La verdad Estoy contenta Porque Yo les digo Como salen Y a veces No salen También como no Quisiera Esta es una persona Que por fin Está dejando atrás Tal vez Un compromiso importante Que tenía con alguien más Y que se desvió Yo siento que es alguien Que estaba en una relación Que no le hacía bien Porque no podía Sentirse cómodo Pero con vos Sí Esta persona Tenía miedo Con algo Con algunas actitudes Tuyas Porque pensaba Que vos querías Es como si creyera Que vos quisieras Entre comillas Sacarle algo Puede ser económico O algo que tenga que ver Con actitudes Que pueda haber visto Como inmaduras O tal vez Que Pensaba Que no estaba preparado Para tener Más hijos Si vos querías hijos Una cosa así Pero Es alguien Que te está mirando Con mucha Buena disposición Porque sabe Que acercarse a vos Lo va a Le va a devolver Un montón de cosas De su vida Que son importantes Que había perdido Es alguien Que necesita Enraizarse En este momento Y acercarse a vos Le va a ayudar Así que Re bien Estoy contenta Creo que es la mejor Que salió hasta ahora Podés ver las otras También Vamos a ver Cómo ven A esta persona Con respecto a vos Yo siento Que hoy te había dicho Que el tema De enviar la orden Y que el universo Se encargue Yo siento Que vos lo estás haciendo Vamos a ver Qué nos dice Con respecto a esta persona Vamos a dar vuelta Y vamos a mezclar Para los que les gustan Los nombres de los mazos Este se llama Lenormand Vamos a ver Cómo ven a tu persona Específica primero Y después sí Las energías Y qué va a pasar Entre ustedes Vamos a pedir Tres cartas también Tres Voy a dejar esto acá Y vamos a mezclar Ya está Vamos a mezclar Y arrancamos También Si ustedes no están juntos O no están en comunicación En este momento Va a ser muy muy rápido Esta persona Está ocupándose De algunas cosas Que son importantes Pero lo está haciendo Para volver hacia vos No te preocupes Oh Bueno Acaba Esta persona Es como No sé si escuchaste La frase El ladrón juzga Por su condición Esta persona Tiene mucho miedo De un montón de situaciones Es como que Se va a acercar Porque va a tener miedo De que vos estés Con otra persona Eso teniendo en cuenta Es como que En el momento Que siente Que te puedo perder Aparece Yo siento que tiene Actitudes bastante Tóxicas En ese sentido Pero Es alguien que Piensa mucho en vos Le gustaría poder Hacer pública La relación que tiene Con vos Y le gustaría Poder hacer una ceremonia Muy importante Si todavía No te lo ofreció Puede ser que Incluso pueda Ofrecerte algún vínculo De trabajo Con tal de estar cerca Pero es alguien Que te tiene muy Muy presente Y piensa mucho Mucho en vos Y cree que Vos sos Alien Muy importante En su vida Vamos a ver Que nos dicen Si después Vos ves en En el video Total que esta Es la opción Más corta Es porque veo Cosas muy positivas Entonces siempre Cuando es favorable Hay menos que decir Porque Nos están diciendo Las cartas Que van a estar Bien juntos Que te aprecian Mucho Y que te valoran Mucho Por más que No te lo haya dicho Todavía Tiene miedo De tu pasado Pero Es alguien Que te quiere Y eso siempre Está bueno Tenerlo en cuenta Vamos a ver Que nos dicen Las cartas Con respecto A la energía Entre ustedes Este mazo Me lo regalaron Ustedes Así que estoy Contenta Lo compre Con las donaciones Que hacen siempre En la aplicación Cafecitas Así que estoy Chacha Con eso Le digo Mientras así Vamos a Concentrarnos Y vamos a Elegir Cinco cartas También Para ver Las energías Que los conectan El día de hoy Tenían muchas Ganas de hablar Muchas Muchas Nos dicen Que puede haber Algunas memoras Como que hay cosas Que están siendo Evaluadas Por esta persona Por la que vos Me preguntás Y soy Está como Muy ilusionada Con cosas Que podrían pasar Que no Pero las cartas Nos dicen Que vos Estés segura Y confiada De tu Intuición Acá Como este Está esperando A que el fruto Madure Es como lo que Te decía Hoy del universo Va a llegar Y va a llegar En el tiempo Correcto Si la sacas Antes Va a estar Muy Puede ser Que no Esté lista Y si la sacas Y si esperas Mucho Puede ser Que no El tiempo Va a ser Perfecto Y confía En el tiempo Perfecto Vamos a dejar Esto por acá Y vamos a dar Vuelta Ahora si Las cartas A ver Que nos dicen Claro Nos dicen Que vos Por ahí Tenías miedo De que esta persona En el pasado Fue bastante Jugadora Fue bastante Infiel Y esta persona Tenía el mismo miedo Con respecto a vos Pero esta persona Le estás poniendo Un fin A eso Porque No puede Dejar de pensar No puede Dejar de pensar Me tocaron la puerta Así que tuve que ir Pero Vamos a seguir No quise empezar A grabar todo De vuelta Porque venía Re linda La lectura La verdad Y cuando salen Tan hermosas Está bueno Seguirlas Te decía Que esta persona Sabe Que le tiene que Poner fin A un montón De actitudes Que puede ser Que a vos No te gustaron Actitudes De entre comillas Jugador Que no Estaban buenas Porque sabe Que si viene Hacia vos Tiene que venir Con una oferta Concreta Y con algo Mucho mejor Para que Las cosas Ya sean Estables O eso es lo que creo Pero vamos a seguir Dando vuelta Las cartas A ver Me confirman Lo que estaba diciendo Con este emperador Yo siento Que es alguien Que Está muy dispuesto Y vos también Es como que Para mi Sale como energía Que los une Vos Si esta persona Viene Como estaba Hasta ahora No lo vas a aceptar Entonces va A empezar A prestar atención A lo que vos decís Y a lo que vos le pedís Porque es alguien Que sabe Que de otra manera Va a ser difícil Es alguien Que quiere dejarse amar Pero Sabe que si no Se estabiliza De alguna manera Va a ser muy difícil Porque venía Con unas situaciones Complicadas del pasado No sale invertido Loco Que cuando sale invertido Puede hablar del fin De la inmadurez Porque vosotros Estamos hablando De cambios muy profundos Y tres arcanos mayores Seguidos Que es un montón Y vamos a ver vos Bueno Cuatro Arcanos mayores Muy importante Que de cinco cartas Cuatro Son arcanos mayores Y esta persona Confía plenamente En vos Y sabe Que vos intuís Todo lo que pudo Haber hecho antes Que no te gustó Esta persona Sabe Que vos lo intuís Entonces está dispuesto A acercarse Con algo más estable Porque si no Vos no lo aceptarías Vos Sabe que vos sos alguien Que tenés Mucho más Es mucho más Lo que sabes De esta persona Que lo que dejas Entrever Y además Te aprecia Y te respeta Muchísimo Respeta tu inteligencia Respeta tu sabiduría Y también Le encanta tu forma De manejarte Y te considera Alguien totalmente Sensual Pero también Alguien que Perdonó Que sabe Perdonar Que sabe Reconciliar Pero Que a la vez Sabe que perdonar No es lo mismo Que dejar pasar Todo Entonces está En esa Dicotomía Si no le pone fin A sus antiguas Formas de manejarse Con otras personas Va a ser difícil Que vos lo aceptes Y vos sos alguien Que ya sabía Que O sea vos sos alguien Que lo acepta Tal cual es Y eso es algo Que a esta persona Le gusta De vos Y sabe que Si no cambia Ciertas actitudes Va a ser muy difícil Esta persona Igual yo siento Que tiene más Es un poco más Inconsciente Con las relaciones Y es como que Quiere que todo sea De su manera Y quiere controlar todo Y Con vos no va Porque Cuando intenta eso Vos ya le ves los hilos Cada vez que los quiere mover Entonces es importante Acercarse de la forma correcta Porque vos no querés Que te escondan Vos no querés Que te maltraten Vos no querés Lo digo por las cartas Que estoy viendo Que quedaron Vos no querés Que esto Sea Inestable Vos necesitas Las cosas claras Y esta es una persona Que sabe que Si no viene Como vos querés Va a ser muy difícil Que puedan tener algo Ahora vamos a ver Que nos dicen las cartas Con respecto al futuro Esta es la parte Predictiva De la lectura Lo que quiere decir Que A partir de ahora Lo que vamos a ver Es de aquí Hacia un futuro Por lo tanto Me gusta Recordarte Que el tarot predice Pero no condenas Si a vos te gusta Lo que ves Entonces es porque Vas en el camino correcto Si no te gustan Las cartas Lo que te recomiendan Es que cambies Algunas cosas Pero siempre Acordate que Además Estas son lecturas generales Entonces Está bueno Que vos tomes O adaptes Lo que te sirve Y dejes ir Lo que no Y está bueno Que nunca fuerces Una lectura Si lo que ves No te gusta Puedes elegir Algunas de las anteriores Vamos a ver Que nos recomiendan Para ustedes Vamos a intencionar El mazo De acá no un futuro Esperemos que sigan Así bien Vamos a ver Si Un encuentro Bueno Voy a sacar Todas las cartas Y después te digo Lo que veo Me dicen que Mezcle para sacar La última Acá está Sí Bueno Mira Tené cuidado Porque esta Esta persona Si bien Quiere Es difícil Que pueda Soltar De un momento Sus viejos hábitos Me dicen Que vos lo vas a conseguir Vos tenés un corazón Enorme Y vas a saber Cuando O si tal Esta persona Y cuando no Esta es una persona Que necesita Lavar Estos hábitos Viejos Y le va a costar Entonces va a ser Difícil Que O sea No va a ser De la noche A la mañana Por más que esta persona Te quiera mostrar Que sí Esos hábitos Van a seguir Y a vos te van a empezar A molestar Cada vez más Entonces la carta Me dicen Que tengas un poquito De cuidado Antes de Ir De ir con todo Y antes de De acercarte Porque hay un poco De Los hábitos No se van tan fácilmente En esta persona Vamos a ver Que te aconseja Que te aconseja Hacer con esto Con respecto a esto Vamos a ver Por qué tenemos Esto lo digo Porque tenemos Dos cartas Que son justo El número 3 Tenemos alguien Que no se puede ir O que se va Con muchos sentimientos Pero que no No sabe cómo volver Y terminamos Con la fuerza Que a veces Es hermosa Y a veces Está llena De Irascibilidad Así que vamos A ver Por qué tenemos Estas cartas Primero Y después Vamos a ir Con el consejo Del oráculo Para cerrar La lectura Del día de hoy A ver Por qué tenemos Este 3 Y es porque Esta persona Quiero ver Esta persona Quiere reunirse Y quiere hablar Pero es alguien Que sabe Que para estar con vos Tiene que tener Un sacrificio Tiene que hacer Un sacrificio Muy fuerte Cuidado Puede ser Que alguien Que esté Con algún asunto Con el alcohol También Pero es alguien Que sabe Que para acercarse A vos Tiene que dejar Atrás Todos estos hábitos Que estaba teniendo Puede ser Que quiera Por ahí Es como que vos Sentís que no te habla Por un momento Y es porque Está como Buscando su manera De despedirse De eso Aunque no te lo diga Es alguien Que le cuesta Hacer planes A futuro Le gustaría acercarse De forma lenta Pero segura Pero le cuesta Porque tiene que Prestar la atención A un montón De cosas Puede ser Que este problema Que haya tenido Lo lleva Deudas financieras También Porque tenemos Este page Invertido Si Es alguien Que no quiere Conflictos En este momento Pero es como Que no puede evitar Volver a vos Porque es alguien Con quien Se siente muy cómodo Y tiene mucha confianza Y te quiere La verdad es que te quiere Por eso no puede evitarlo Y porque está totalmente Atraído hacia vos Tenemos dos cartas El signo de Leo Puede ser que sea importante Para vos Ese signo A ver Si es alguien Que le cuesta Está en un proceso De darse cuenta Que vos sos más importante Que estos hábitos Que tiene Y está dispuesto A hacer ese sacrificio Por vos Por más que vos Sientas que no querés Que alguien se sacrifique Para esta persona Es importante Que vos tengas en cuenta Que Lo que le estás pidiendo Aunque aún Sin decírselo En cuanto a tener Una relación estable Es algo que a esta persona Le cuesta muchísimo Muchísimo Vamos a ver Que nos dice Por el último El último nos dice Que lo va a hacer Porque vos sos Imperatriz Y tenemos la carta De la victoria Entonces Hermosa la lectura Estoy súper contenta Por fin salió Una lectura Que es casi toda Positiva Pero yo Las lecturas Siempre las digo Como son A veces salen La verdad es que A veces salen Muy duras Pero me gusta Cuando salen Positivas Vamos a terminar Con un consejito Del oráculo Te voy a pedir Que te concentres Pero linda Por más que haya Problemas Esta persona Le está poniendo fin A todos esos problemas Así que Estate tranquila Porque Va a cambiar Y va a cambiar A tu favor Consultante Cuanto más Practiques La energía Esta del búfalo Que te tocaba hoy Que es la energía De la gratitud Y de confiar Que el universo Va a proveer Más fácil Va a hacer Que esta persona Cambie rápido Esas actitudes Tan molestas Vamos a ver Que nos dice ahora Vamos a pedir Una carta así Romance Las flechas De cupido Llegan A su punto Fíjate Que hermoso Como toda Esa energía Linda Que vos le diste A esta persona Está pasando A ella Voy a Perdón Justo Me apuré A mostrártela Porque estaba Re contenta Decía Por fin Por fin Casi todo Positiva Esta lectura Estoy contenta Yo nunca Las endulcoro Ni nada Ni las hago Peores De lo que son Por eso estoy contenta De que haya salido Para vos Así que Felicitaciones Consultante Todo tu trabajo Valió la pena Todo el esfuerzo Que vos pusiste En mejorar vos En manifestar En leer En nutrirte En crecer Está dando sus frutos Así que estoy Re contenta Y te dejo Con esta carta Hermosa Que te tocó Nos vemos En el próximo video Muchas muchas gracias Por estar Acordate de darle like Al video Que nos ayuda Un montón A los que hacemos Esto acá en Youtube Adiós Adiós